Chile, a través de la historia, ha sido principalmente un país minero, desarrollando la extracción de materias primas en la desértica zona norte de su geografía, principalmente en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Para el funcionamiento de su industria minera, Chile debe disminuir el valor de la energía, el cual llega actualmente al 30% de los costos totales de la producción de cobre. El desafío del cambio climático, junto con la valoración creciente de factores sociales y ambientales, impulsan el desarrollo de una política participativa, donde las energías limpias tienen un papel relevante para el futuro de la actividad. De acuerdo a lo anterior, la implementación de proyectos de generación de costos competitivos, como por ejemplo la energía eólica, hidráulica de pasada y de biomasa, deben ser una prioridad para nuestro país. Considerando lo anterior, una nueva respuesta surge desde la academia, la empresa y el mundo público y la sociedad en general, donde la energía solar sobresale como una fuente ilimitada de desarrollo energético. Un claro ejemplo del uso del recurso solar a través de la historia es la segunda región de Antofagasta, enclave minero que desde sus orígenes salitreros, con la desalación de agua y secado de alimentos, hasta la actual generación de electricidad y calor, da pie a la posibilidad de transformar a Chile en una potencia solar. Esta visión va más allá del horizonte de desarrollo de la actividad minera, siendo en sí misma una oportunidad de desarrollo industrial sustentable para el país. La Universidad de Antofagasta ha sido pionera, ha sido la impulsora de un gran aporte en energías renovables no convencionales y a través de la plataforma solar que la universidad está llevando adelante, va a trabajar fuertemente lo que va a ser un laboratorio de experiencia para ir probando diferentes tecnologías. Y aquí lo que interesa entonces es que la tecnología que llegue de afuera, de Asia, de España, de Europa o de América, sea estudiada y modificada para hacer frente a los desafíos que le entrega hoy día el desierto. La energía es un insumo estratégico para el desarrollo de la industria, por lo tanto la diversificación de la matriz y la contribución que un sector como este puede hacer, por ejemplo, en la disminución de los costos y por esa vía al aumento de la competitividad y productividad de la industria es de una enorme proyección. Hoy, esta industria evoluciona de manera constante, provocando la dramática disminución de los precios, aumentando la competitividad respecto a la industria tradicional de generación basada en fuentes fósiles. Se debe destacar que las actuales políticas públicas permiten crear nuevos conocimientos y visiones de futuro compartidas, proyectando el almacenamiento y la exportación de esta energía a través del desarrollo de materiales y tecnologías generadas en nuestro país y dando un giro a la industria chilena para ser más competitiva y amigable con el medio ambiente. Este proyecto que lidera la Universidad de Antofagasta, que es un consorcio público-privado de diferentes actores, apoyado también y patrocinado por la Intendencia o por algunos ministerios, hace clave ir avanzando en esa mirada. Uno de los grandes resultados que implica esto es disminuir los costos de producción de la energía. Para la viabilidad de un desarrollo tecnológico sustentable y haciendo esfuerzos para mantener el precio de los costos de la energía a la baja, es importante realizar quiebres tecnológicos en la cadena de valor de la energía solar, por ejemplo, en la durabilidad de los materiales, operación y mantenimiento del sistema, en el desarrollo de nuevos modelos de negocio y en la formación de capital humano avanzado, en el ámbito técnico profesional y de investigación aplicada. Para lograr estas metas y por medio del Programa Estratégico Solar de Corfo, se ha lanzado un desafío para el desarrollo de tecnologías de energía solar fotovoltaica para climas desérticos y de alta radiación. El reto fue asumido por el Centro de Excelencia FONDAP CONICIT SER Chile, agrupación de instituciones nacionales con cinco años de trabajo en torno a la energía solar, lideradas en esta propuesta por la Universidad de Antofagasta. Nos sentimos orgullosos de ser parte del Proyecto Atamostec, el cual de cierta manera representa todo el esfuerzo institucional que comenzamos a hacer desde el año 2010, cuando nos enfocamos en el desarrollo de la energía solar. Hoy estamos dando el paso que alguna vez soñamos dar, pues comenzaremos a generar tecnología con sello propio, aplicando todo el conocimiento creado por nuestros científicos y profesionales. Creo que este proyecto, con su asociatividad y vinculación, debe ser tomado como ejemplo de lo que las universidades del Estado de Chile podemos articular. También se suman tres instituciones internacionales claves, como son Comisión de Energía Atómica y Energías Renovables y el Instituto Nacional de Energía Solar de Francia, el Instituto Internacional de Investigación en Energía Solar, ISC Constant y Frankhover Chile, ambas instituciones alemanas. En el ámbito de la generación de energía, tecnologías y nuevos equipamientos, hacen la apuesta para el nacimiento del primer Instituto de Energía Fotovoltaica en Chile, el que será formado mediante la figura del Consorcio Tecnológico Atamostec. Para nosotros es bastante agradable tener una envergadura de este proyecto en la región, en la cual va a crear una capacidad local, ya de poder desarrollar una nueva tecnología, apostando un poco al desarrollo futuro que tiene la fotovoltaica en Chile y en el norte de Chile. Particularmente, una de las cosas importantes de este proyecto es la creación de este Instituto de Solar de Fotovoltaica, único en Chile y que esperamos que se vaya masificando adicionalmente con otras tecnologías, ya sea solar térmica y otras tecnologías que podamos tener en el futuro en la región. Considerando las condiciones particulares del desierto de Atacama, como la alta radiación y las zonas desérticas, el Consorcio Atamostec hará uso de las instalaciones generadas durante los últimos cinco años, gracias a los aportes del Gobierno Regional de Antofagasta, la Universidad de Antofagasta Minera Escondida Limitada y CEP Chile. Lo anterior permitirá establecer la base para los pilotajes y desarrollos industriales, en conjunto con la Plataforma Solar del Desierto de Atacama y sus unidades satélites de Yungay y Planta Lactur, que posibilitarán iniciar el trabajo con una visión futurista y ampliable hacia otras zonas del norte de Chile. Ya somos siete universidades más un centro de excelencia internacional en Chile, que se sumaron la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Antofagasta, la Universidad Federico Santa María, la Universidad Adolfo Ibañez, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Junto con Franshofer Chile, hoy día tenemos la convicción de que, en forma conjunta, podemos ser capaces de realizar las contribuciones que se requieren para ser parte de la cadena de valor de la energía solar en Chile, en conjunto con la industria. La participación y vinculación con instituciones internacionales que apoyan el desarrollo tecnológico y crecimiento que experimenta Chile fortalece nuestros lazos con la Unión Europea, lo cual es muy importante para la ejecución de la iniciativa. Se debe destacar que la participación del Instituto Nacional de Energía Solar de Francia y el Centro Solar de Investigación de Constant fueron cruciales en la concreción de esta propuesta. Para el CEA Inés es una aventura maravillosa poder participar en este proyecto porque implica todo nuestro conocimiento de base que tenemos sobre celdas, módulos, sistemas, monitoreo, adaptado a módulos estándar, lo podemos ampliar y compartir con todos nuestros compañeros de Chile y aprender de toda esta nueva tecnología que podemos aplicar en el desierto. Es importante señalar que la apuesta de Atamos Tech no nace con la postulación al programa tecnológico, sino se viene trabajando desde hace cuatro años en una colaboración entre Estep Chile y el ISC Constant, logrando mejoras significativas en la creación de un módulo para el desierto de Atacama de mayor durabilidad y bajo en costo nivelado de energía. Atamos Tech es un proyecto muy importante porque Chile quiere no solo usar eléctricidad solar, sino también estar involucrado en transferencia de tecnologías. La idea es más o menos lo mismo como lo hicimos en Alemania con el ISC Constance, que se encuentran un nuevo instituto donde desarrollaremos nuevos productos no solo para Chile, sino para Sudamérica y el mundo todo para el desierto. Para lograr el encadenamiento productivo de los resultados e innovaciones realizadas, la propuesta de Atamos Tech requiere de socios nacionales e internacionales que puedan catalizar los logros obtenidos. Realmente tenemos una oportunidad para liderar en desarrollo tecnológico y sustentable en lo que es energía renovable. La energía renovable ya ha asentado el futuro del desarrollo tanto tecnológico como el de la energía misma. Estamos muy interesados y ambiciosos también por tener resultados exitosos en lo que es el proyecto Atamos Tech y ser parte de este de forma muy colaborativa y obtener beneficios para toda la empresa y para el país. Creemos que podamos aportar por el lado del vidrio, tanto en sus características como en las características de su procesamiento, de forma de generar valor en este proceso de investigación, de desarrollo, de colaboración entre la empresa privada, las universidades y los centros tecnológicos. Estamos convencidos de que los módulos que se van a desarrollar dentro del proyecto Atamo van a estar a la vanguardia de la tecnología mundial. Es por tanto para Mondragon Assembly un reto y también una oportunidad poder desarrollar los medios productivos que garanticen el éxito de este proyecto innovador. El programa Atamos Tech permitirá posicionar a Chile y particularmente a la región de Antofagasta como referentes en el desarrollo solar mundial y en cuyo territorio se ubicará el primer Instituto Nacional de Energía Fotovoltaica, en el cual se desarrolla la industria de nicho de zonas desérticas y alta radiación. Junto a lo anterior, se fortalecerán las redes nacionales e internacionales que impulsarán otras iniciativas que aseguren la sustentabilidad de Chile a través del uso de la energía solar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!